Es el año 1600, a Cartagena llegan los barcos cargados de negros, época de la esclavitud. En los años 1600, cuando el tirano mandó, la calle de Cartagena, aquella historia vivió, cuando allí llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban la tierra, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Un matrimonio africano, esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Pero entonces se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor, ya os escuché en la verja, no le pegué a mi negra. No le pegué a mi negra, no le pegué a mi negra, español no le pegué a mi negra, no le pegué a mi negra. Cuenta la leyenda que el indio lo han visto, no le pegué a mi negra, pelando en la noche de invierno, no le pegué a mi negra. Español no le pegué a mi negra, no le pegué a mi negra. Los negros lloraban con gran dolor, no le pegué a mi negra. Rosa María, con su alegría, su salsa. Cuenta la leyenda que el indio murió, nada más que va, no le pegué a mi negra. Por pensar en su morena, no le pegué a mi negra. Los negros lloraban con gran dolor, no le pegué a mi negra. Español no le pegué a mi negra, no le pegué a mi negra. Esta fue la historia de un mulato que defendió su amor con su propia sangre.